exigieron que avance el asfaltado de sus calles. Aníbal Tolentino aseguró que muchos vecinos se han visto perjudicados por la obra y temen que se retrasen. Alipio Tolentino, presidente de los moradores de Paria, Wilcahuay, manifestó que la obra de asfaltado en la zona se ejecuta con normalidad, pero con una paciencia que ya comienza a provocar reacción en los vecinos, quienes se han visto momentáneamente perjudicados en el desarrollo de sus actividades cotidianas, por cuanto esperan que el consorcio tome con seriedad la ejecución de esta obra. Están construyendo los buzones, están colocando las tuberías del caso, pero sí, debo ser, y ya lo voy a reconocer acá, es muy lento, está siendo muy lento el avance, claro, ya es responsabilidad del consorcio ganador. Si no termina en plazo de junio, tiene penalidades. Si construye, digamos, le van la calidad, también hay siete años de garantías. O sea que la empresa debe poner, en este caso, tú la servirá el caso, el de sus profesionales y él mismo también como empresa o como consorcio, porque acá nosotros vamos a estar vigilantes. En algún momento de realizar nuestra primera pausa comercial, regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.